En la Galería Concha Ferrán del municipio de Guanabacoa se encuentra la exposición Salón Africano para todo tipo de públicos. Está dedicada al Guimelere, festividad que se celebra cada año a principios de noviembre, a la República Hermana del Cundro, a los 70 años de la Fundación del Coro Folclórico Nacional, a la vida y obra de Lázaro Ross y su grupo Oloro, al 504 aniversario de la Fundación de la Vía de San Cristóbal de La Habana y a Mario Angarica. La exposición cuenta con más de 35 obras, todas relacionadas con nuestra cultura afrocubana, en las que se utilizan distintas técnicas y manifestaciones del arte, como la fotografía, la pintura, la escultura, la exposición y la instalación.